Toro y jinete, desafiando la adrenalina, desafiando la lumbre, no te me confies jinete, vamos a la pierna compadre, le está luchando, le está peleando, vamos a ver si lo logra, vamos a ver si lo consigue, ahí está el toro, ahí está el jinete, no te me confies jinete, vamos a la monta, la monta, evite el cambio de jugada, está luchando. El jinete de Corpiño retorcido, repiando la vuelta, se va.